Vecinos y vecinas, en el marco de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Seguridad de la Nación informa que para prevenir la propagación del coronavirus se deberán respetar las medidas de distanciamiento social, evitando aglomeraciones de personas y limitando la circulación. Recordá que cuidarte es cuidar a todos. ¡Gracias!